bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es miguel vela y están en el canal de el tío text en esta oportunidad vamos a aprender a obtener la primera palabra de una cadena de texto de excel ok como ustedes están viendo ahora tenemos acá una tabla y en este caso vamos a obtener la primera palabra de la de la columna empleados ok básicamente vendría a ser el primer nombre no como tenemos acá por ejemplo en toda esta cadena de texto juan vargas sotelo lo que nosotros queremos obtener vendría a ser la primera palabra juan no en este caso joselito tirado arce la primera palabra sería joselito maría paz pérez la primera palabra sería maría eso es lo que básicamente nosotros queremos en este obtener ok vamos a utilizar este tres funciones que son muy básicas que son sinceramente muy sencillas lo único que ustedes tienen que hacer es mirar este vídeo tutorial y entender cómo funciona esto ok así que no digo más y comencemos con esto entonces lo que vamos a obtener acá tendría sería este nombre no es el primer nombre o vamos a poner que el primer nombre en vez de poner este primera palabra no ahí está bien la primera función que nosotros vamos a aplicar es una función muy sencillo como les vengo diciendo que la función es de izquierda ok la función izquierda como su mismo nombre lo dice nos coge de la izquierda a la derecha lo único que nosotros tenemos que indicar es el número de caracteres que queremos coger de izquierda a derecha por ejemplo no hacemos un clic acá y ponemos igual ok vamos a escribir la función izquierda ahí está escribimos la función izquierda y abrimos paréntesis bien vamos a este acá nos dice seleccionar el texto en este caso la celda este c8 no hacemos un clic ahí nos aparece y ponemos punto y coma y le tenemos que indicar el número de caracteres que queremos coger de izquierda a derecha en este caso por ejemplo tenemos la palabra juan si nos fijamos cuántos caracteres o cuántas letras tiene una dos tres cuatro no la jota la u la a y la n serían cuatro caracteres vamos a poner acá el número cuatro y cerramos con paréntesis no y apretamos ente fíjense que ahora nos coge sólo la palabra juan si nosotros arrastramos esto bueno vamos a tener un pequeño error por ejemplo joselito sólo nos jala josé porque tiene más caracteres este nombre no por ejemplo maría tenemos que nos jala mario ok es por eso que nosotros necesitamos de bueno de dos funciones más para que esto pueda funcionar bien ok entonces ya comprendemos que es la función izquierda de luego de eso tenemos la función sustituir sustituir ok como les digo son funciones muy básicas con sólo leerlo nomás podemos entender cuál es su función no sustituir vamos a sustituir básicamente un texto ok qué texto vamos a sustituir ponemos igual escribimos sustituir a esta abrimos paréntesis seleccionamos el texto como nos indica acá y le damos punto y coma ok qué texto quiero cambiar yo en este caso por ejemplo abro comillas voy a poner la palabra juan es lo que quiero sustituir por ejemplo pongo punto y coma y voy a poner acá este guiones para que ustedes puedan entender ok ahí está es la sintaxis voy a sustituir la palabra juan por guiones apretó enter y fíjense que no me aparece la palabra juan sino los guiones no puedo por ejemplo también poner este no se van a poner este barra slash o número 7 por ejemplo enter y ahí nos sustituye todo lo que es este juan por el número 7 ya se dan cuenta cómo funciona de una manera muy sencillo no ahora sí vamos a poner otra función que es muy sencillo la función repetir como su mismo nombre lo indica repetir no sea vamos a repetir lo que nosotros este básicamente queremos repetir no en este caso nuevamente ponemos igual por escribimos repetir ahí está el texto vendría a ser este nuevamente vamos a poner punto y coma y acá vamos a repetir por el número de veces no dice no vamos a repetir dos veces por ejemplo cerramos estudiante ok ya podemos ver juan vargas hotel o juan vargas hotel ok repetido dos veces si ponemos por ejemplo número 3 nos va a repetir tres veces no así funciona esto elegimos el texto en este caso la celda y lo repetimos tres veces muy sencillo ahora sí con estas tres funciones vamos a lograr obtener este la primera palabra ok como lo hacemos de la siguiente manera ahora sí lo que nosotros vamos a hacer este mediante las funciones es este aumentar todos los espacios que estamos viendo por ejemplo en ese nombre cien veces ahora se van a dar cuenta porque nosotros aumentamos cien veces ok ponemos igual y vamos a describir esta primera función que es sustituir ok sustituir este texto y yo voy a sustituir como les vengo diciendo en los espacios apretamos barra espacio una vez y cerramos las comillas ok ponemos punto y como nuevamente y acá vamos a repetir lo que vamos a escribir repetir que vamos a repetir lo que les vengo diciendo el espacio no punto y coma y ahora sí voy a poner acá cien veces eso es lo que nosotros queremos repetir cerramos y cerramos dos veces ahora sí lo que yo quiero que ustedes se den cuenta en este vídeo o en este tutorial es lo que estamos haciendo a continuación no bueno voy a tener más acá ahí está ahora sí podemos observar los espacios no es lo mismo que nosotros hubiéramos hecho por ejemplo si voy a acercar esto un poco lo que nos ha hecho con ese código es como si yo le daría cien va cien veces barra del espacio no una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez es básicamente lo que nosotros estamos haciendo en este ejemplo no estamos poniendo cien veces los espacios y ustedes se preguntarán por qué nosotros ponemos cien veces estos espacios no lo vamos a poner acá todo es clic ahí está no voy a copiar acá estos son cien veces ok pero nosotros este mediante una función más que falta la que aprendemos la que aprendimos hace un rato la función izquierda vamos a de izquierda a derecha no en este caso vamos a coger por ejemplo voy a poner acá 100 veces no vamos a coger los los 100 primeros caracteres de izquierda a derecha y por qué nosotros ponemos el número 100 al cano porque es sinceramente no existe una palabra que tenga más de 100 caracteres no es por eso que siempre nos va a coger la primera palabra los primeros 100 palabras más en este caso sería juan tiene cuatro caracteres más 96 este 96 espacios no por ejemplo ahora para que lo entiendan más mejor voy a cerrar esto nuevamente y voy a poner ahora sí acá la función izquierda ok izquierda está y acá al final simplemente abro este paréntesis me voy al final punto y como y pongo 100 y apretó en ahora sí nos podemos dar cuenta que ya juan este ya tiene 100 caracteres sea si esto siempre se va a cumplir porque no existe palabras con más de 100 caracteres ok de acá acá hay 100 caracteres pero en los espacios como ha cogido cuatro espacios este cuatro caracteres con con letras tenemos acá 96 no sé qué tanto me entiendan pero así funciona esto ok pero esto ya lo tenemos con un espacio de espacio de izquierda a derecha no si queremos por ejemplo borrar los espacios no se ven sinceramente no se ve acá pero si quisiéramos borrar pondríamos acá este espacios simplemente paréntesis y cerramos el inicio y cerramos al final ok ahora sí ahora sí esto contiene este solamente la palabra juan si nosotros bajamos esto fíjense que todos los nombres nos aparecen no esto siempre se va a cumplir como les digo porque no existe más de una palabra que contenga más de 100 caracteres no bien si quisiéramos por ejemplo obtener también la última la última este la última palabra podríamos aplicar simplemente un cambio muy insignificativo no que vendría a ser hacemos clic acá y acá donde dice izquierda existe una función de derecha a izquierda va a funcionar igualmente ok ahora sí fíjense que nos cogen de la última palabra no así de simple así de sencillo se dan cuenta ahí está arce hola años bien amigos esto ha sido todo espero que les haya servido y si tienen alguna consulta o alguna duda ustedes lo pueden realizar mediante los comentarios de este de este mismo vídeo no conmigo será saca y nos vemos hasta la próxima